Son tus ojitos, mujer, los que me traen suspirando Los treinta días del mes, en ti yo vivo pensando Si me niegas tu querer, me voy a venir matando Desde que te conocí, ya nunca pude olvidarte Y aunque te escondas de mí, yo siempre voy a encontrarte Por Dios ya dime que sí, que yo nací para amarte Ya no me hagas padecer, por Dios ya vente conmigo Quiero que seas mi mujer, yo quiero ser tu marido Los dos seremos felices, cuando tú vivas conmigo Mientras me dure la vida, voy a seguirte los pasos Juro que vas a ser mía, y nadie podrá evitarlo Con ansias espero el día, de verte aquí entre mis brazos Desde que te conocí, ya nunca pude olvidarte Y aunque te escondas de mí, yo siempre voy a encontrarte Por Dios ya dime que sí, que yo nací para amarte Ya no me hagas padecer, por Dios ya vente conmigo Quiero que seas mi mujer, yo quiero ser tu marido Los dos seremos felices, cuando tú vivas conmigo